En la Comuna 1 de Barranca Bermeja, el Club Deportivo La Academia es una escuela de formación de taekwondo que brinda el espacio para la práctica de esta disciplina en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del puerto petrolero. Llevamos más de 10 años en Barranca Bermeja. Tenemos como objetivo próximamente el evento mundial de taekwondo de cadetes, en el cual tenemos más de 10 deportistas que nos va a representar tanto a nivel de Santa Net como a nivel de Colombia. Con rivales tanto de Europa como de Asia. Una competencia que se viene preparando desde hace mitad de año, más o menos unos 4 o 5 veces. La taekwondo Mariana Palencia Serpa expresó detalles sobre la participación que tendrá prontamente en el Mundial de Sogamoso, en la que espera traer medalla de oro. Soy taekwondo de la Academia y voy a estar participando en el Mundial Caetes, que se aprisionará en la ciudad de Sogamoso, del 4 de la noche de Sogamoso, en el punto de febrero. Todo ese proceso para llegar a este Mundial ha sido un proceso arduo, que primeramente lo doy gracias a Dios por tan las oportunidades que va a dar para llegar allá. Y aquí seguimos sentando fuerte para hallarnos esa medalla de oro. Por su parte, Omar García, docente del Club La Academia, manifiesta el trabajo arduo que se viene realizando con todos los integrantes con el fin de forjar deportistas de alto nivel. La invitación es que los deportistas o los niños que quieran arrancar todo un proceso en el Club Deportivo, se puedan acercar, estamos ubicados en la avenida, al lado de Dingo, los fundadores, pregunten por sus clases. Estén de invitación a todos los niños y niñas de Barranco Armeja, para que se acerquen a la escuela y hagan parte del Club La Academia. Es de resaltar que la práctica deportiva de las artes marciales fomenta la disciplina, la autoconfianza y desarrollabilidades físicas en el ser humano.